Hola, mi nombre es María José Fuenzalida. Soy educadora lechera y ganadera del condado Dane. Hoy les voy a hablar acerca de datos sobre inmigración y beneficios públicos para los trabajadores inmigrantes en lecherías. Específicamente voy a hablar acerca de la regla de la carga pública. Nuestro propósito. Nosotros entendemos que mucha gente tiene miedo y tiene mucha confusión en relación a lo que significa esta regla. Por lo tanto queremos ofrecer hechos para que ustedes puedan tomar una decisión informada y también para que puedan compartir esta información con otras personas que se puedan beneficiar. Los invitamos a que vayan a la página covering wi.org slash immigration spanish en donde encontrarán mucha más información en detalle acerca de esta regla o ley y también van a encontrar recursos. ¿Qué es la ley de carga pública? Una carga pública es alguien que el gobierno cree que probablemente recibirá beneficios públicos del gobierno. Es decir, que será, se volverá dependiente del gobierno. ¿Cuándo realiza el gobierno una prueba de carga pública? Solo cuando usted cambia o solicita un nuevo estatus migratorio. Y aquí enfatizo el usted o tú porque no va a ser nadie de la familia, tus hijos, tu hermana, tu esposo, no. Va a ser la persona que realmente está tratando de cambiar o solicitar un estatus nuevo. Por ejemplo, el uso de estos beneficios podrá afectarlo si necesita cambiar su estatus, como dije anteriormente, si necesita solicitar la tarjeta verde o green card o si se necesita solicitar una visa o renovar una visa, con excepción de las personas que tienen ya la tarjeta verde o que están aplicando para tener ciudadanía. Si su estatus migratorio está en esta lista, que les voy a leer ahora mismo, puede usar los beneficios públicos de forma segura. Por ejemplo, ellos son ciudadanos de los Estados Unidos, poseedores de la tarjeta verde o green card, que no han viajado fuera del país, de los Estados Unidos, por más de 180 días, refugiados, inmigrantes juveniles especial, visas U o T, actos de violencia contra mujeres, autopetición, alivio bajo ley de ajuste cubano, acta de ajuste para nicaragüenses y alivio para centroamericanos, o ley de imparcialidad en la inmigración de refugiados haitianos, afganos o iraquíes empleados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, miembros militares y sus familiares. Inmigración solo mirará los siguientes beneficios públicos que las personas utilicen. Son cinco, básicamente. El primero se llama Budget Care Plus, seguro médico o Medicaid, para adultos. Dentro de ese programa, la excepción es el Badger Emergency Services and Badger Care Prenatal. Esas son las excepciones. Cualquier persona que lo necesite lo puede utilizar. El otro es Cuidado a Largo Plazo Medicaid, programas para adultos con discapacidad, que paga por residencia para adultos discapacitados o que necesiten cuidado en el hogar. Asistencia de comida de Food Share, también llamado Food Stamps. Ayuda financiera mensual de Wisconsin Works e ingreso suplementario de seguridad. Y ayuda para vivienda de la vivienda pública o sección 8. Ahora, ¿cuáles son los mensajes finales? La mayoría de los inmigrantes puede utilizar los beneficios públicos de forma segura. Recuerden la lista que les mencioné acerca de las personas que no necesitan preocuparse acerca de su estatus migratorio. Muchos programas públicos no se consideran en la prueba de carga pública. Anteriormente mencioné cinco programas. Son solo esos los programas que se van a considerar. Cualquier otro programa que no está en la lista puede ser utilizado de manera segura por las personas que puedan aplicar por ellos. En todo caso, hay mucha más información acerca de los otros programas que usted podría aplicar en la página de Covering Wisconsin. Los beneficios utilizados por miembros de la familia no contarán en las decisiones de la prueba de carga pública. Recuerde, es usted, usted la persona que está renovando, cambiando o aplicando para una nueva estatus migratorio. La persona que va a estar, que se va a aprobar en esta prueba de carga pública. No es otra persona, solo usted. El uso de programas públicos no lo convierte automáticamente en una carga pública. Hay muchos factores que se toman en consideración para determinar quién es una carga pública. Y para más información acerca de estos factores que se toman en consideración, vaya a la página de Covering Wisconsin de inmigración en español. Ahí van a encontrar mucha más información y recursos que les van a, que esa página provee. Las pruebas, tratamientos, atención preventivos para COVID-19 no cuentan en contra de la persona. Por lo tanto, si usted requiere hacerse la prueba o requiere tratamiento o cuando haya una vacuna disponible, usted necesite que se la coloquen. No tenga miedo. Esto no va a contar en contra de usted. Esto está disponible para todas las personas. Finalmente, más información, detalles acerca de la ley o de la carga pública está en Covering Wisconsin. La página es CoveringWi.org slash Immigration Spanish. También puede llamar a 608-261-1455 o al 414-494-89. Si tienen más dudas, también, por favor, llámenme. Yo estoy disponible. Mi número es 608-224-3708. Nos pueden seguir también en Facebook. La página se llama Dane County UW Extension. Y también nosotros vamos a poner mucha más información en español o en inglés en la página que se llama dane.extension.wisc.edu. De nuevo, si necesitan cualquier tipo de recurso o cualquier tipo de información en otro idioma que no sea español o inglés, déjanos, avísenos y nosotros buscaremos la forma de poner todo ese material en el idioma que usted lo necesite. Este proyecto ha sido posible gracias a Covering Wisconsin y el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin con fondos proporcionados a través del 2020 CARES Act Relief Fund. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que esta información les haya ayudado. De nuevo, si tienen más preguntas, no dude en contactarme. Muchas gracias. Gracias.